Vamos con breves nacionales en el estelar. La ministra de comunicaciones Mayra Arevish recibió al viceministro iraní de comunicaciones y tecnología de la información Meizam Abedi para intercambiar sobre el fortalecimiento de la colaboración en ese sector. En el encuentro, el vicetitular iraní, junto a una delegación formada por funcionarios del gobierno y empresarios, trasladó la disposición de su país de fortalecer los lazos de cooperación con Cuba en esa área. El Ministerio de Comunicaciones de la Mayor de las Antillas informó que las partes identificaron acciones concretas de interés mutuo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura finalizó un programa de asistencia técnica en Cuba frente a la COVID-19. Así lo informa la Agencia Prensa Latina. Iniciado en 2021, el proyecto contribuyó a la formación de capacidades para fortalecer los emprendimientos del país en materia de autoabastecimiento municipal, agricultura urbana, suburbana y familiar. La agencia aportó 26 módulos de herramientas agrícolas con destino organopónicos, patios y parcelas de Santiago de Cuba, Granma y también La Habana. La FAO, además, ofreció asistencia técnica a pequeños productores para enfrentar el SARS-CoV-2 y eventos hidrometeorológicos extremos. Y más de 800 nuevos profesionales egresaron hoy de la graduación número 44 de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. La gala se realizó en el Teatro Tomás Terry de esta ciudad dedicada al aniversario 65 del Triunfo de la Revolución. En la ceremonia fueron entregados 63 títulos de oro, 21 premios al mérito científico y distinguidos 22 graduados integrales. La doctora en ciencias Orquídea Urquiola Sánchez, rectora de la Casa de Altos Estudios, expresó que la Universidad Cienfueguera pone a 814 profesionales de 32 especialidades a disposición del desarrollo económico, social y cultural del territorio y del país. Así despedimos las breves nacionales.